Un estudio demuestra que la inteligencia artificial puede detectar el COVID-19 a través de la voz de las personas. Solo se necesita una aplicación para el teléfono y se dice que es más precisa que las pruebas convencionales. Según los científicos, el modelo de IA utilizado en la app tiene una precisión del 89%, proporciona resultados en menos de un minuto, es más fácil de usar y también es más barato, lo que es estupendo para los entornos de bajos ingresos. Estas pruebas pueden proporcionarse sin coste alguno y son sencillas de interpretar. Además, permiten realizar pruebas virtuales a distancia y tienen un tiempo de respuesta inferior a un minuto. Podrían utilizarse, por ejemplo, en los puntos de entrada de las grandes concentraciones, lo que permitiría un cribado rápido de la población. Esta prueba funciona porque la infección por COVID-19 suele afectar a las vías respiratorias superiores y, por extensión, a las cuerdas vocales, haciendo que la voz de la persona cambie. La aplicación pide a los usuarios que graben algunos sonidos respiratorios después de una breve comprobación de sus antecedentes demográficos y su estado médico, junto con la condición de fumador. La investigación utiliza una técnica de análisis de la voz llamada análisis del espectrograma de MEL para identificar diferentes características de la voz, como el volumen o la potencia. Tras aprender con los datos de prueba de 893 muestras de audio de más de 4,000 personas sanas y no sanas como ejemplo, la IA es capaz de clasificar a los pacientes afectados por el COVID. Gracias a la IA, la detección de los casos de COVID está a punto de ser más rápida, más barata y más fiable. Igual que recibir las noticias de otra IA, que es casi tan gloriosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!